¡Dialgo, maldita sea! ¡Estás en la televisión! ¡En directo ante todo el mundo! Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántas veces hemos escuchado en los últimos años que el marketing influye en las ventas de un videojuego o consola? Lo cierto es que es una ligereza llamar marketing a cualquier cosa, por lo que empezaremos con una definición simple. El marketing es un conjunto de acciones que se pueden llevar a cabo para potenciar la venta y la relevancia de un producto o servicio. Es decir, que se venda y que sea conocido, o que sea conocido para venderse. El marketing no es un monstruo de 100 cabezas que solo ayuda a las compañías muchimillonarias. Se asemeja más a una herramienta del inventario de nuestro protagonista de turno, la cual es indispensable saber utilizar. Es una herramienta de venta, no una conspiración de engaños y mentiras, aunque haya personas que lo reduzcan a esto. Tampoco se reduce a los anuncios que podemos ver en la televisión, en internet o en una pancarta dentro de un estadio deportivo. El marketing ocupa todo el proceso de lanzamiento de un producto, desde sus bases a su presentación, pasando por el target o público objetivo al que te quieres dirigir. Y llegando hasta las campañas virales que hagan que ese juego o consola esté en boca de todos sin necesidad de decirte, cómprame, pero creándote la necesidad de comprarlos. Por supuesto, debes tener un buen producto, pero tal vez no sea el mejor de todos el que obtenga las mejores ventas, sino el que mejor sabe venderse, el que mejor sabe llegar a la gente. Pongamos un ejemplo de marketing al uso. Buscamos una peluquería en Madrid, en Google, y con total seguridad habrá cientos o miles de peluquerías en la ciudad. Pero, ¿en cuál se fijará el usuario? En las primeras que salen en Google. Por lo general, no pasará de la primera página. ¿Quiere decir esto que sean esos 6 o 7 resultados las mejores peluquerías de Madrid? No tiene por qué, pero ya son 6 o 7 peluquerías que han sabido llegar mejor al usuario que el resto, a través de estrategias de SEO, es decir, de marketing. Y esto se traduce en distintas formas a todos los sectores, pero ¿el marketing irrumpió hace poco en los videojuegos? Que ahora veamos grandes inversiones en publicidad por parte de algunas compañías, no quiere decir que el marketing solo sea eso. Es una parte. Sin embargo, el marketing ha estado ahí desde los inicios de la industria. Por eso lo considero uno de los pilares de los videojuegos. ¿Hablamos de algunos ejemplos? En la década de los 70, con la aparición y el auge de las primeras máquinas recreativas en Estados Unidos, existía una norma no escrita entre los bares y locales de una misma calle. Básicamente, consistía en que en esa calle, los bares de un lado no podían tener los mismos distribuidores que los de enfrente. Es decir, que Atari, compañía que dominaba por aquel entonces la fabricación de recreativas, no podía dominar una misma calle. O sí, Nolan Bushnell, máximo dirigente de la compañía por aquel entonces, se resistía a ceder mercado. Y es que apareció una compañía en esa misma época con sus propios desarrollos, llamada Key Games, que había logrado incluso robar a varios integrantes de Atari para incorporarlos a su plantilla. La compañía, dirigida por Joe Keenan, tenía la otra mitad del pastel en el reparto de locales para colocar recreativas. La rivalidad era muy fuerte, llegaron a lanzarse acusaciones de espionaje industrial, se respiraba tensión, y lo que había detrás de todo esto, en realidad, era un ejercicio de marketing brillante por parte de Bushnell. El dirigente de Atari había creado Key Games para obtener la totalidad de locales en las calles con la fabricación de recreativas. Atari había creado su propia competencia y estaba dominando su mercado. ¿Sabíais que en la actualidad hay compañías, empresas o agencias que parecen rivales y que en realidad pertenecen a un mismo accionista? Eso también es marketing, hacer que tu producto se venda más que los del resto. Si avanzamos a tiempos más actuales, Wii es otro genial movimiento de marketing, con una Nintendo desviando su público objetivo habitual para alcanzar a una parcela amplia de usuarios potenciales que, poco o nada, habían tocado una consola antes. Definir tu target y saber lo que puede atraerles también es marketing. Incluso tener a personajes como Hideo Kojima, que no da puntada sin hilo, declarando que ni él mismo sabe de qué va Death Stranding. ¿Creéis que no es una suerte de comentario viral para que su juego se vuelva a colocar entre lo más comentado? El juego puede gustarte más o menos, pero sabemos de su existencia mucho más que de otras obras, y no solo porque Kojima sea Kojima. También podemos encontrar malos movimientos de marketing, que acaban haciendo caer del camino a una consola o a un videojuego. El nefasto E3 de 2013, por parte de Microsoft, con una estrategia de comunicación negativa y que lanzó un mensaje que causó rechazo entre fans y no fans de la compañía, con temas como la conexión permanente, la imposibilidad de jugar a títulos de segunda mano, o el Kinect porque sí, hizo que Xbox One tuviera que escalar un 8000 en la generación, mientras que a PlayStation 4 el camino se le ponía en forma de llanura. Algo parecido pasó con Wii U. Con su naming y su estrategia de comunicación, ambos puntos que también forman parte del marketing. Sabiendo que te diriges a un público que acababa de entrar en la industria con Wii, era un error lanzar Wii U sin diferenciar más su nombre ni explicarlo para gente que no estaba familiarizada con el sector. Algo que les hizo pensar que era una especie de accesorio y no una consola nueva. Eso hizo que una gran consola quedase relegada a unas discretas ventas. Y así podríamos examinar decenas y decenas de casos más donde el marketing acierta o falla, no solo en forma de anuncio televisivo o en que te digan lo que tienes que comprar o no, sino en todo ese proceso de lanzar un producto y venderlo. Porque al fin y al cabo hablamos de productos, de obras, que necesitan ser conocidas y vendidas para llegar a la gente. ¡Gracias!